Bienvenidos al canal Cápsula del Tiempo, hoy veremos cómo instalar KedenLive en Ubuntu 22.04, abrimos una terminal y actualizamos, con sudo aptubrate y sudo aptubrate, ponemos la contraseña, después usamos el comando install, trudo apt install, KedenLive-y. Vamos a aplicaciones, y como ven, ya está instalado. Espero les haya gustado el video, no olviden compartir, darle like, seguirme en redes sociales, y suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.